¡Hola, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más del Kingdom Hearts Chains of Memories. Y como veis, ahora se ve mucho mejor, gracias a Raúl, un abrazo muy grande desde aquí, que me ha dicho cómo cambiarlo y la verdad es que se ve realmente mejor. O sea, una comparación tremenda. Vale, tenemos que ir aquí, por lo que veo. Tenemos que ir hacia la sala dorada, que es esa de ahí. Así que nada, vamos a ir para allá y a ver qué nos depara el capítulo indiado y... Una de cinco igual. Eh, aquí tengo una de cinco igual. Lo veo que a lo mejor me va un poco lento, eh. No sé yo si vamos a poder jugar así, pero... Mejor se ve desde luego. Una cosa es jugar, lo jugando sí que se me veía bien. Y no, no tenía ningún problema. Y otra cosa es las... Grabando. ¿Soy yo o todos los camarotes empiezan a parecer iguales? ¿Estaremos andando en círculos? Pues menuda ayuda. Creo que la has ofendido, Donald. Campanilla, ¿qué haces? Se supone que los piratas no deberían seguirte. Peter Pan. Atrás, piratas. Si apreciáis vuestras vidas... No seas mal educado. No somos piratas. Estamos aquí porque... ¿Qué hacemos aquí, Sora? ¿Y por qué tengo que saberlo yo? Goofy, ¿crees que tú...? Uh, pues ni idea. Vale, me hago una idea. Sora, Donald y Goofy, ¿verdad? No tenéis pinta de ser piratas. Los piratas no se perdieran en un barco. Además, vuestra pinta... Jeje. Ya empezamos. Espera, si creías que éramos piratas... ¿Esto es un barco pirata? Exacto, estáis atrapados dentro del barco pirata del famoso pirata Capritán Garfio. Pues si estamos atrapados, tú también lo estás. ¿Yo? No seas tonto. Yo me podría... Eh, no me podría capturar nunca. Solo estoy disimulando hasta que pueda hacer mi plan. ¿Cuál es ese plan? Los piratas han secuestrado a mi amiga Wendy. Tiene que estar en este barco. Pero no esperaba que hubiera tantos piratas... Eh... Pero no esperaba que hubiera tantos piratas. He enviado a la campanilla a buscar una salida. Pero eso lo dio con vosotros. Ya sé lo que ella tenía en mente. Si nos armamos más tanto al vuelo, te podremos distraer a los piratas. Sí, venga, vamos. Coño, vámonos ya. Ahí va, has dado en el clavo. Estoy pasándolo mal, eh, por como se vea. ¿Qué os parece? ¿Vamos a cooperar? ¿Al menos hasta subir a cubierta? ¿Por qué no? Yo podría salvar a Wendy solo si quisiera. Pero a vosotros os viene mejor estar conmigo. ¡Qué flipadillo! ¿Es que no tiene modales? No se han dado la llave de guía. La continuación, básicamente. ¿A dónde nos meten ahora? Mapamundi, ¿dónde estamos? Estamos aquí, en la sala de guardado. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Hacia aquí abajo ahora? Supongo que hacia allí tendremos que ir en algún momento. Así que voy a esperar para ir a por la de oro y vamos a ir para abajo directamente. A ver. ¡Para abajo! ¿Por dónde se baja? Por ahí. No voy a guardar porque me parece una charlada. Creo que me metí una carta más, no estoy seguro. O me quité una carta o algo así, no sé. Era aquí, ¿no? Por aquí. Aquí. A ver. Dos o superior. Y ya está. O sea, es que ni me da igual lo que salga ya, ¿sabes? Creo que eso es oscuridad débil, pero ya. Vale. Creo que le he pegado. Sí. Oscuridad muy débil. No débil. Muy débil. A ver cómo funciona con las invocaciones este. Pues no parece que se quede pillado, ¿eh? Uy, cómo mola el Peter Pan, ¿no? Me mola, me mola. Se puede jugar, se puede jugar a 3x. Bien. Reencuentro. Chachi, pistachi. Vale. Esto se puede golpear, seguro. Sí, pero ni nada. ¿Y aquí? Qué bueno. ¿La pegué? No lo sé. No. Pero da igual. Mola. Hace como puñaladitas. Chiqui, 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 chiqui. Hola. Toma ya ahí. Toma por culo. Ojo, y sí que es verdad que se ve mucho mejor así. Muchísimas gracias, Raúl. Es otro mundo esto, ¿eh? Me mola el genio. Pues parece que va a ser de que barajear. Lo estaba intentando evitar, pero no hay otra. Ya está. Guay. Os cuidar cernida otra vez. Empezarán a salir cosas siempre, ¿eh? ¿Ves? Ok. Eh, eh, carta, carta, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Carta? ¿Carta? Gracias. Aero 9. Uh, 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 uh. Editar. No se meter el Aero 9, vamos, sin pensarlo. O sea, voy a quitar el... Quito esta. O sea, si tengo que quitar una, quito esta. O alguna de seis. Un momento voy a quitar esta. Tengo que quitar algo ahora, así que... Si quito esta... Me da con esta, ¿no? Sí, pues ya está. Ya está. Perfecto, vale. Arreglando que es gerundio. Vale. Voy a volver a subir porque me me he tirado aquí y yo me voy a lo loco. Ya está. Y no he pegado a esto. Mmm, punticos que me había saltado, ¿eh? A ver. Vamos ahora por aquí. ¡No! Los puntos. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Muere, bicho. ¡Feo! Men, por favor. Oye, puta. ¡Puta! ¡Qué cabrón! Me has jugado con mis sentimientos. ¡Hala, todos los que hay ahora! ¡Thunder! ¡Freeze! ¡Otro freeze! ¡Win! ¡Sinba! ¡Power! Pero bueno, ya vale. ¡Sinba! A ver qué hace el genio. ¡Genio! ¡Hala! ¡Qué hostia, no ha metido, ¿no? Oscuridad sin fondo. Ok. A ver, he cogido esos puntos. ¿Quién sabe? ¡Juntos! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡Ah, que no llego a por el otro! No es lo malo de ese, de Peter Pan, que como estemos separados, ni útil no es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Fire! 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 ¡Thunder! ¡Freeze! ¡Freeze! ¡Win! ¡Power! ¡Poor! 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 ¿Ya? ¡Qué mierda ha sido eso! E, ¿por qué me estoy curando? Yo quiero barajear. ¡Poor! Que rapidez, ¿eh? Sala de ruletas. A mí no me gusta la sala de ruletas, ¿eh? No le da, ¿verdad? No. Ya está, ¿no? Sí. Ha sido fácil. ¡Ha sido fácil, wey! Hola. No le he dado. Muere. Tú también. Joder, ese que me está costando, estos. Win. Me he parado. Vale. ¡Y ya está! No me había hecho falta barajar, porque al final me los he cargado todos con Peter Pan. Ti, ti, ti. Tiri, ti, ti, ti. A ver. ¿Qué nos depara esta sala? Una igual a seis. Pues esta. Me jode usar esta. Voy a intentar usar una de estas que no me gustan. No. A ver, por aquí. Estas no sé qué son, en realidad. Estas tengo... No, da igual. Voy a usar esta, venga. ¿Ya? Os voy a hacer ni idea, porque vamos a ver esta. Vamos. Y... Esto. ¡Perfecto! Perfectly. Ahí. Aquí está. ¿El qué? ¡Wendy! ¿Peter? ¿Peter Pan? Wendy, ¿estás bien? Vengo a rescatarte con mis tres nuevos ayudantes. Venga, vamos a explorar el país de nunca jamás. Nunca seremos mayores. Escucha, Peter. Tengo que decirte una cosa. Quiero volver a Londres. ¿Pero qué estás diciendo? Crearte nunca jamás y nunca crecerás. Aquí siempre hay aventuras. Si vuelves a Londres, crecerás como todos los demás. Tú, crecerás y nunca nos volveremos a ver. Lo sé, Peter, pero quiero irme a casa. Yo vengo a rescatarte y a ti te da igual si... Si no me vuelves a ver. Hasta... Si no, ese no... No debería estar junto. No, no lo entiendes. Como quieras. Y ya puestos, rescatarte tú misma. Yo me largo. No, Peter. No tengo jugadores. Normal que quiera volver a casa. ¡Ey! Espera un minuto. Se ha alargado. Peter. Es un caprichoso. ¿Qué hacemos ahora? Tengo una idea. ¿Por qué no pensamos en algo donde estemos en cubierta? Sí, mejor en subir la cubierta. Pues vaya idea, pero tienes razón. Sigue acechando un gran peligro ahí fuera. Wendy, tú quédate aquí. Intentaremos distraerlos. Vale, entendido. Si te quedas, quizás Peter cambie de idea y vuelva. Aquí. La siguiente llave para la siguiente carta. O sea, al revés. La siguiente carta para la siguiente... Sala. ¡Eh! 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 Que me han sacado directamente aquí, ¿sabes? Y yo, bueno, pues vale. No sé ni dónde estoy ahora mismo, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Una P? De puta. ¿Cómo hay ahí? ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Eh! ¡Soy de nivel! ¡Perfecto! Porque si no hubiera nivel antes de que se acabara el... ¡Ah! ¡Mira! ¡Premium de bonus! Yo no quiero gradear mis cartas. ¡No! ¡Me gustan todas! ¡Cancel! ¡Cancel! No quiero gradear mis cartas. Yo lo siento, pero no. Voy a seguir... Voy a seguirme subiendo esto. Quiero más cartas en mi inventario. ¡Pero bueno, tío! ¿Pero qué es esto? No sé ni dónde estoy. No me dejan verlo. Me podrían haber sacado donde siempre me sacan. ¡Joder! Que no salía. ¡Wufe! ¡Bomba! A tomar por vuelo. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¡Bien! A ver... Vale, aquí hay otro. ¡Tío! ¡Viene de por ti! En plan a saco, eh. Sí, me encanta que estén dormidos estos. Porque se meten luego por debajo en el que les pillé, ¿sabes? ¿Ves? Ya está. Hay un montón de cosas que mira en esta sala, eh. Por lo que veo. Mira todo como está allí. ¡Está ahí Nico! ¡Está allí Nico! A ver tú. Que parezco más fea. ¡Oh! Una carta. ¡Carta! No le he dado. Me cago en... No me he fijado en que carta era. Era una de... La espada de aquí. Pero no me acuerdo que... No he mirado que número era. Luego lo veremos. No pasa nada. Venga, vamos. A ver si con esto me los cargo a todos. Me ha curado Donald, que majo. Pues este los para, así que dudo bastante que Cloud desmire de cargárselos a todos. Así, de coña. Eh, a ver, puta, déjame en paz. Vamos, muere ya. Uh, porque estoy, porque no, 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 ya. Ya está, ¿no? Sí. Perfecto. Ya, bien. Esto lo podemos tirar. Chachi. La he cogido, pero... No entendéis, ¿no? Ole, que bien lo he hecho, eh. Venga, siguiente. Estoy en falla, a ver. Vale. A ver, a ver. Ay, mi carta, mi carta, mi carta. Dámela, 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 dámela. Ah, heroica. Vale. Nada, tío. No me deja darle antes, eh. Odio a estos mucho, porque luego tengo electro, ¿sabes? Y lo oscuro sin querer. Por eso intento hacerse el focus primero. Me queda uno, pero bueno. No hay animales que nos siguen en la raíz. Ya ¿no? ¿No los cargo a todos? De coño, no la verdad. No. ¡Pues no voy a poder... ¡Ah, sí, sí! Me iba a poder curar. Me faltaba una. Pero bueno, que este me ha bajado igual la vida. Y ya está. Me quería curar. ¡Oh, un comodín! Ah, no. Una de... Fíjate, nunca me habían dado. O sí. No me acuerdo. ¡Eh, ven aquí! ¡Bien! Es verdad, podemos planear, chicos. Se nos había olvidado ya. Me acabo de acordar ahora. ¡Are! Dios mío, ¿cuántos hay de estos? Todavía no he abierto ni el minimapa. No sé ni dónde estoy siquiera. Me la he pelado bastante. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, dicho! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muere! Siempre lo ha estado y siempre lo va a estar. ¿No le teníamos serio? Cuenta gente que vuela, ya está. ¿Mueres ya? Uy, no, con esto mueres ahora. Me falta el genio aún, espérate. Se ha cargado a uno, falta a otro. Y ya está. Perfecto. Me vas a abrir el mapa mundi, ya solo por curiosidad, ¿sabes? Ah, estoy al principio del todo. O sea, me han sacado de la primera del todo. Pues muy bien. Oh. Heroica. Puntos, puntos, puntos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me cago en... Quiero dejarlo ya, pero claro. Vamos. Coñazo, ¿eh? Vamos. Coñazo, ¿eh? Vuelve. Vuelve. Puedo. El wind tienen que estar pegaditos a ti, si no, no hacen nada. No, este tiene mucho rango. Ya está, ¿no? Estos son los dos últimos, espero. Que madre mía. Ya está. Ya está. Ya está. Perfecto. Por aquí. Vale. Quiero tirar esto. Perfecto. Y ahora me falta esto de aquí. Joder, me falta todavía más peleas, en serio. Muere ya. Ya está. Ya está. Vale, falta esto Y esto todo se rompe, vale A ver si lo puedo romper uno con otro No Pues ya está, vas a dejarlo Oh, espérate, los farolillos ¿Hay más farolillos? No, solo aquí, aquí Ah, no, y por allí también Farolillos No va a caer, ¿no? Oh, aquí hay otro bicho Le pegué, le pegué Joder, macho Joder, si caen bichos en esta, ¿no? Voy a barajear porque yo creo que se tarda menos Que ahora es muy buena para Clau Pues solo he aprovechado un poquito Ya está, ¿no? Fue falta este, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Ya Ah, pero tenía otro detrás, fíjate Ah, está, va por culo Guay Bueno, pues Vamos a ir aquí Más adelante Tiene que ser la de guardar Efectivamente Bueno, lo vas a dejar por aquí, gente Espero que os haya gustado mucho este video A la de favoritos, suscribirse a mi canal De esos otros cuatro clics Y me hacéis feliz Y para cualquier sugerencia Bajad sus comentarios O en el Twitter que he dejado en la descripción Como siempre Nos vemos mañana más y mejor Chao, adiós Chao, adiós